Ya está bien Ya está bien De tanto baile siempre Pero jamás conmigo Es que no estoy de suerte, ¿ok? Ya está bien De tanto andar con unos y con otros Ya está bien Yo a veces me pregunto Si te importo aún o qué Pues solo estás conmigo Si al fin nos dejan solos Y eso de verdad No puede ser Te voy a dejar de querer De una vez para siempre Cuidado me puedes perder Si algo más no me atiendes Te voy a dejar de querer Si te pasas de amable Te vas a olvidar de la gente Me vas a atender más que a nadie Si noto el más leve desaire Te voy a dejar de querer Ya está bien Ya está bien De tanto andar con unos y con otros Ya está bien Yo a veces me pregunto Si te importo aún o qué Hoy solo estás conmigo Si al fin nos dejan solos Y eso de verdad No puede ser Te voy a dejar de querer De una vez para siempre Cuidado me puedes perder Cuidado me puedes perder Si algo más no me atiendes Te voy a dejar de querer Si te pasas de amable Te vas a olvidar de la gente Me vas a atender más que a nadie Si noto el más leve desaire Te voy a dejar de querer Te voy a dejar de querer Si te pasas de amable Te vas a olvidar Te vas a olvidar de la gente Me vas a atender más que a nadie Si noto el más leve desaire Te voy a dejar de querer Te voy a dejar de querer De una vez para siempre Cuidado me puedes perder Cuidado me puedes perder Si algo más no me atiendes Te voy a dejar de querer 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 Te voy a dejar de querer